nos vamos ahora a italia pasamos al mundo de los rallies y vamos a asistir a la sexta prueba del campeonato italiano de orales en la categoría 2 litros vemos algunos de los participantes en este mali a penino reguiano tenemos en las imágenes el score de russo y capolongo el rs 2000 alexiorio las estrellas de este campeonato en las imágenes vemos a deila y a visione con el 306 que abandonaba muy pronto en este rally con nueve tramos y uno de los primeros abandonos el de alex fiorio que tenía ese toque en el primer tramo con el bmw el segundo clasificado del campeonato tenía un error importante que el de hipotecaba en la clasificación vean cómo llega con el vehículo cada vez peor prácticamente sobre tres ruedas el score de la yoli de capolongo y de russo en las imágenes otro vehículo favorito de los punteros el nissan sunny 2000 de facitelli y floreal finalmente nissan sería quinto al final del rally y el número 5 trabaja y zanela el auténtico dominador del campeonato camino de su quinta victoria realmente intratable y espectacular como vemos mientras ahora las imágenes bicharri y serra con el 318 bmw los vemos rolando a fondo acabaron sexos en el rally otro de los clio el de gatti y de dry varios tío williams también muy competitivos aquí ahora llega el de joan ardi casari una salida de pista dejaba pochi cancaro en la novena posición y ahora estamos a bordo del astra de gatti y en las imágenes el opel de longani llevan el ruso quien finalmente tendría que abandonar y los líderes camino de una nueva victoria ganado tabaglia y va a conseguir un nuevo triunfo llega ruso ahora a la salida de este tramo un tramo ya nocturno y la cuenta atrás para la victoria final de tabaglia con su 306 un nuevo triunfo que le va a permitir prácticamente encaramarse en solitario la primera posición dejando muy retrasado alex fiorio una victoria por delante de dos de núcleo williams el de francesco pochi y el de bergiani el podio final para el dominador absoluto de esta temporada renato traballa en el campeonato italiano de rallies en la categoría dos litros victoria por tanto en este ralí a penino reguiano para traballa y el campeonato prácticamente ya en sus manos